Por fin vamos a tener noticias oficiales de GTA 6 y es que Rockstar nos ha anunciado que por fin vamos a poder tener este primer vistazo al videojuego Después de tantos años hermano, mira a ver que le ha costado Pero como sabéis en este canal no hemos dicho ni no hemos pronunciado sobre casi que nada de GTA 6 Porque todo lo que han salido ha sido filtraciones, han sido leaks y rumores falsos Que al final en octubre ya sabéis lo que ha pasado, que ha sido un troleo masivo que se han metido entre los de la comunidad Que al final pues eso, ha sido una decepción entre comillas y parece que ahora de verdad vamos a tener cosas oficiales Que es lo que a mi de verdad me gusta hablaros y daros la información al dedillo Así que chavales, bienvenidos a un nuevo video de Uyimero ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Y por fin, o sea, me hace feliz, o sea, yo me he tenido que contener mucho porque ha habido filtraciones que obviamente me han emocionado Y cositas que me han gustado, pero me he parado y he dicho bueno, vamos a esperar a que salga algo oficial por Rockstar Y sí, es que parece ser, bueno parece ser, no, es que Rockstar en su cuenta de Twitter han publicado cositas Y las vamos a leer todas ahora mismo y vais a ver lo importante porque vamos a tener el primer vistazo de GTA 6 confirmadísimo Aquí estamos en X porque ya es Twitter, Twitter X, lo que sea y aquí tenemos todo lo que han publicado Lo voy a traducir para que también vosotros lo podáis leer, aunque también me facilita mi leerlo la verdad Y es que dicen, el mes que viene se cumple el 25 aniversario de Rockstar Games Gracias al increíble apoyo de nuestros jugadores en todo el mundo hemos tenido la oportunidad de crear juegos que realmente nos apasionan En este hilo siguen y nos dicen que sin vosotros nada de esto sería posible y os estamos muy agradecidos por compartir este viaje con nosotros Seguimos con el siguiente Twitch que en 1998 Rockstar Gaming se fundó, ¿casualidad de cuando yo nací? No sé Con la idea de que los videojuegos podrían llegar a ser tan esenciales para la cultura como cualquier otra forma de entretenimiento Un comentario con el que estoy bastante y muy muy de acuerdo Y esperamos haber creado juegos que te gusten en nuestro esfuerzo por ser parte de esa evolución Y aquí, chavales, atentos porque llega el tuit más importante Y es, estamos muy emocionados de informarles que a principios de diciembre lanzaremos el primer avance del próximo Grand Theft Auto Esperamos muchos años más compartiendo estas experiencias con todos vosotros Gracias, Sam House Así que sí, chavales, por fin a principios de diciembre ya empezaré a traer en mi canal noticias y todo lo relacionado oficial con GTA VI Veremos fechas, también haremos un poquito de teoría de cuándo podría salir Que si os queréis que os adelante un poco Si se anuncia algo ahora en diciembre Yo creo que este juego puede que salga para finales de 2024 Lo veo muy apresurado pero puede que para 2025 si lo tengamos aquí No sé si llegará a retrasar a 2026, ya sabéis cómo está la industria hoy en día Pero claro, es que estamos hablando de un juego que lleva desarrollándose una de años que no es ni medio normal Así que me gustaría que abajo en los comentarios me dijerais toda la opinión que tenéis de todo lo que ha estado pasando con GTA VI De el hype que tenéis por GTA VI Ahora en diciembre, absolutamente todo lo que tengáis que decirme abajo en los comentarios Ya sabéis que podemos debatir de absolutamente todo Y mi opinión, ya para darle un poquito de opinión a todo el contexto que ha habido alrededor de GTA VI Pues yo creo que la comunidad se ha flipado un poquito O se ha creído falsos rumores Y por ejemplo a mí me pareció muy mal el hate que recibió Rockstar Por el anuncio del evento de Halloween cuando todo el mundo creía que iban a sacar un trailer de GTA VI Que ni ellos mismos lo confirmaron Solo que ya esto es consejo mío para vosotros Es que no le hagáis caso a los leakers No le hagáis caso a los medios que buscan el click fácil No le hagáis caso a todo eso Porque al final, si a alguien os tenéis que creer O a alguien le tenéis que hacer caso es a las propias compañías cuando anuncian algo ¿Por qué? Porque ¿Quién más fiable de que esas compañías para que os fieis de ellas? Porque si os fieis de un leakers y pase como ha pasado Que se creía todo el mundo por culpa de cuatro papanatas Que iba a salir el trailer de GTA VI en octubre Pues mira lo que pasó, mucha decepción Y al final lo que sacaron eran su evento de Halloween de GTA V Y mucha gente le tiró hate Que no es justificado Pero ahora por lo menos a ver si la gente se relaja Porque ahora en diciembre estaremos aquí en el canal Atentos a todo lo que saquen de GTA VI Lo analizaremos Son muchos años sin un GTA Y yo creo que obviamente en mi canal Que se dedica a videojuegos No podía faltar el grande de los grandes GTA Así que chavales espero que haya gustado el video Ya sabéis dejarle un buen me gusta Y nos vemos en el próximo short video O directito Porque como sabéis estoy hasta en la sopa Y más que nunca De vuestra abuela Adiós Subtitulado por Jnkoil